En la primera parte de su pregunta es evidente que usted grime algo que es obvio, y es que, desde luego, nosotros nos formábamos parte del Consejo de Gobierno. Este presidente nos formaba parte del Consejo de Gobierno. Y en la segunda parte, pues bueno, sí, aquí sí que hace su señoría una pregunta, y es si asumimos, si asumo la oportunidad de adecuación de la legalidad del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del 14 de febrero de 2014. Mire, la respuesta es que en mi Gobierno, y yo, a título individual, respondemos como marca el Estatuto de Autonomía, solidariamente, de nuestros actos como miembros del actual Gobierno. Pero es que hay un asunto al que ni su señoría, ni ninguna de sus señorías, podemos dejar de contraernos. Y es que, en mi caso, soy diputado regional y pertenezco al órgano legislativo. Soy el presidente del Gobierno y pertenezco, por tanto, al ejecutivo, ustedes al legislativo. Pero hay un poder, un tercer poder, que ha dictaminado sobre este asunto. Y el auto lo conoce su señoría igual que yo. Y a ese, ese es el que yo asumo y es el que asume el Gobierno de la región. Muchas gracias, señor presidente.